El 8 de enero se celebra a San Severino. Él es considerado patrono de Viena en Austria y de Baviera en Alemania, en donde predicó constantemente aunque él había nacido en Roma. Como tenía un temperamento para vivir en el retiro y en oración, durante 30 años fue fundando monasterios pero, al mismo tiempo, predicaba a las multitudes para invitarlas a la conversión. Murió el 8 de enero del año 482, pero, a los seis años de su muerte, se sacaron sus restos del sepulcro y se encontraron incorruptos. Cuando le levantaron los párpados, vieron que sus ojos azules brillaban como si estuviera dormido. Sus restos han sido venerados durante muchos siglos en la ciudad de Nápoles.